El caos del juego por dentro, del juego interior, puede ir de la mano de lo que sucede por fuera. Y esto que para algunos ahora mismo me podéis decir, bueno Jesús, pero esto es juego posicional, juego evolutivo, hay mil nombres. Para mí, tiene transferencia en la sencillez. Igual que con Setién hablé de Rombo, con Pellegrini hablo de bloque. Dos conceptos muy sencillos que luego aplico a la hora de trabajar metodológicamente con el equipo, que es la parte final de este viaje que estoy compartiendo con vosotros. Todo lo que hice al principio iba teniendo relevancia, iba teniendo para mí mucha importancia.